Señor presidente de la Junta de Andalucía, señor rector de la Universidad de Cádiz, señor consejero, señora secretaria general, querido profesor Hernández Guerrero, rectores de las universidades andaluzas. Entre los muros de este histórico recinto, convertido hoy en aula magna de nuestra universidad, me viene a la memoria nuestro recordado profesor don Antonio Orozco, quien, en su introducción a la primera guía de la Universidad de Cádiz, citaba una curiosa anécdota de don José María Pemán. En 1971, decía, José María publicó un artículo titulado «Vale por una universidad y una medalla», en donde, con su fino humor, reaccionaba ante la enésima denegación a la solicitud de una universidad para la provincia de Cádiz. Ese mismo año, en el acto de entrega de la medalla de oro de Bellas Artes que Pemán recibió de manos del ministro de Educación y Ciencia, al hacer intención de abrir el estuche para ver la medalla, el ministro, visiblemente alterado, le susurró «No la abra, por Dios, está vacío, porque la medalla no nos la han podido terminar a tiempo. Ya se la entregaremos más adelante». Pemán tuvo que esperar nueve años, pero, por fin, llegó a Cádiz su universidad y llegó con el tiempo justo de que viera engarzar en el espléndido estuche de Cádiz la medalla ansiada y reiteradamente pedida por la sociedad gaditana. Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, tengo la certeza de que la constancia del pueblo gaditano y la impaciencia de Pemán tuvieron su recompensa, porque aquella medalla fue el germen de una universidad pujante, perfectamente integrada en la sociedad de su entorno y pieza clave en el desarrollo de la provincia. En 1978, un año más tarde de la creación de la universidad, desembarqué en Cádiz con la intención de volver al curso siguiente a Tenerife. Propósito no cumplido, pues, como veis, llevo 32 años viviendo en esta tierra. En alguna medida se repetía la historia familiar, aunque a la inversa, pues mi padre, criado en Cádiz, desembarcó un día en Tenerife y ahí se quedó para siempre. En la Universidad de Cádiz he sido de todos, profesor de varias generaciones de químicos, director de departamento, decano, vicerector y rector. Pero puedo asegurarles que asumí esas labores y estos cargos sin esperar nada a cambio, ni menos una medalla. En realidad, fueron la entrañable acogida y el apoyo incondicional que me brindaron los gaditanos y, en particular, la comunidad universitaria, los que me sirvieron de acicate para ejercer mi labor de la mejor manera que sabía hacer y responder así a la confianza que en mí depositaron. Desde 2003, año en que terminé mi etapa en el rectorado, comparto mi labor docente con otras actividades auspiciadas por la Comisión Europea. Estas actividades están orientadas a la mejora de la calidad de nuestras universidades. Pero, desafortunadamente, en estos tiempos difíciles por los que atravesamos corremos el riesgo de que la crisis económica relegue cuestiones universitarias, como la calidad del servicio público que prestamos, a posiciones muy alejadas en el interés de los ciudadanos. Y lo que es peor, y me temo, de los propios gobernantes. Pero, por ello, yo creo que es pertinente advertir de que dejar a la universidad a su suerte es enormemente perjudicial para un país porque la institución universitaria es un instrumento clave para su desarrollo y un aliado de excepción en la lucha para salir de la crisis. He dejado para el final de mi intervención el capítulo de los agradecimientos, aunque pienso que deberían haber figurado al principio, puesto que, sin el concurso de las personas a las que me voy a referir, yo no estaría dirigiéndome hoy a ustedes. Doy las gracias a mi rector porque tuvo la iniciativa de proponerme para esta distinción y al Consejo de Gobierno que aprobó su propuesta. A todas las personas que formaron parte de mis equipos rectorales en los dos mandatos por su entrega y dedicación en alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto. A los responsables de las instituciones y organismos que desde sus cargos tomaron decisiones que ayudaron a la consolidación de la Universidad de Cádiz. A Javi y a Guille, mis dos nietos, porque se esperaron a nacer después de mi tiempo de rector, porque así yo podría disfrutar plenamente de ellos. A Manu y a Elena, mis otros dos entrañables nietos por el cariño que del primer día me demostraron. A Paco y a Lola, mis hijos políticos, porque sus numerosas cualidades han borrado de un plumazo ese adjetivo de político y hoy son simplemente mis hijos. A Miriam, Guillermo y Geray, mis hijos que supieron ser pacientes y comprensivos al no exigirme el tiempo que seguramente les robé durante mi dedicación a la universidad. Y he dejado para el final a la persona más importante y la principal responsable de que esta medalla esté prendida de mí en el día de hoy. Esa persona es Angeline, mi esposa, en la que siempre encontré un firme apoyo y comprensión, sabios consejos que a veces no seguí y así me fue. Y sobre todo por su constante y desinteresada entrega a todos nosotros. Por todo ello, Linés, gracias por ser una fuente inagotable de amor por mí, por nuestra pequeña familia y por todos los demás. Y finalmente, gracias a todos los presentes por compartir estos momentos que tanto significado tienen para mí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.